Es que traten de alejarte, bebé, conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas pariente, bebé Escapate conmigo esta noche, bebé Hoy quiero comer, me voy a encantar Y sabes que conmigo siempre la pasas bien Hoy quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no, eso es como sonido Y yo quiero que confíes en mí